Nace el 24 de octubre del año 1977, en las hermosas llanuras de Sabana de la Mar, entre playas y mogotes. Sus padres, Rudy Amado Brito y Dominga Calcaño de Brito. A muy temprana edad, manifiesta una inclinación hacia el arte, inquietud esta que lo convirtió en un autodidacta, interpretando hermosísimas canciones tales como El Burro y el Caballo, Mi Negra, Santo Espíritu, derríteme, cámbiame, solo a Ti, unámonos, rompiendo los límites, Yo Soy, entre otras. En el año 1991, inicia en su primera agrupación dirigida por el hermano Samuel Green, y en el año 1993, entra a formar parte de la agrupación Hicrid de Cristo. En dicho ministerio participó como director musical del evento más importante realizado en el año 1996, el Festival de la Voz, Alabanza 96. También dirigió el proyecto musical de rock contemporáneo, Impacto de Cristo. En el año 1997, inicia sus estudios musicales en la Academia de Música José Feliu. En el 1998, fue reconocido con el Premio Nacional de la Juventud por su destacada labor en las instituciones ecológicas Soproeco y en el Centro Ecoturístico de la Bahía de Samaná y su entorno. También fue reconocido por la Secretaría de Educación, Bellas Artes y Cultos por su participación artística en el primer Festival Regional de la Voz. En el año 1998, se traslada a la ciudad de Santo Domingo para realizar una licenciatura en publicidad en la Universidad APEC. En dicha universidad formó parte durante cuatro años del coro lírico de dicha institución. En el año 1999, se integra como bajista del Ministerio Madgadesch. En el año 2000, participa en el Ministerio Tercer Cielo como guitarrista. En el año 2002, inicia el proyecto musical Fusión C, agrupación que destaca el tema El Burro y el Caballo. En el año 2003, decide construir su propio estudio de grabación desde el cual ha trabajado para Trixi Nova, Rafi Colón, Mamerto Martínez, Egleita Pelear, Isabel Valdés, Máximo Núñez, Ministerios Rompiendo los Límites, Codue, entre otros. En el año 2004, termina una monografía en audio digital, para así obtener el título de licenciado en publicidad. Luego, continúa una especialidad en audio digital en el Instituto Tecnológico de las Américas. En el año 2005, decide continuar el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Ahora, como intérprete de sus propias composiciones, combinando los conocimientos adquiridos en su trayectoria musical. Gracias por ver el video.